Vamos a comenzar ahora con una noticia en desarrollo que sucede justamente por una persona que está atrincherada allí en ese lugar que estamos viendo en pantalla. Es una casa en South San Gabriel, al sur de San Gabriel. Las autoridades del sheriff del condado de Los Ángeles dicen que recibieron la llamada de alerta poco antes de las doce y media de la tarde y rápidamente enviaron a un equipo del SWAT. Inicialmente se creyó que estaba adentro de un restaurante, pero luego descubrieron que había corrido hacia una casa en la avenida Muscatel. Los agentes están intentando negociar con esa persona a esta hora, pero aún no ha salido.